Toda la mano para arriba, que aquí cantando está la viva Te lo digo y lo repito, yo quiero que Santiago que se escuche a ese grito Para gritar también y bien fuerte, Santiago presente, ahora y siempre Hoy una cobardía tiene el hombre, o se hace si no se esconde Abuela la del Estado Santiago, un alternado presente, exigimos verdad y justicia A donde vayan, nos iremos a buscar, ole, ole Tienen el poder y lo van a perder En la selva, te escuchan, y yo, y yo, y yo ¿Por qué no quieren investigar la causa como desaparición forzada? Porque de esa manera, las responsabilidades llegarían hasta los máximos responsables de las fuerzas involucradas Y a todos los órganos del Estado, inclusive el Poder Judicial Que es el principal garante de su accionar impune Faltó una clara voluntad política del presidente Alberto Fernández Para saber lo que hicieron con Santiago Por esos cinco años, nos encontramos en la total impunidad Que la habilita a Patricia Bullrich y a la Gendarmería a continuar ocultando la verdad ¿Quiénes tienen el verdadero poder hoy en la Argentina? Las corporaciones extranjeras, los empresarios autopolíticos, los grandes medios de comunicación Y los monopolios del sector agroalimentario Que utilizan al poder político y judicial solo para su beneficio Santiago era consciente de ese poder Sus murales, su música y sus textos dan cuenta de su lucha contra todo un sistema Santiago, el lechu, el brujo y el anarquista Que puso el cuerpo para acompañar a la comunidad mapuche De la Pulos Puyame Que exigía la libertad de su lonco y reclamaba por su territorio Por los 30.000 y por todas las víctimas de la violencia del Estado ¡Desente! Santiago Maldonado ¡Desente! Ahora ¡Desente! Yo lo único que vengo a pedir es justicia A decirle a los jueces Que hagan justicia Pero con verdad No con mentira No me quiero morir Si antes saber la verdad La verdad, no las mentiras que dicen Siempre la verdad Gracias por acompañarnos Gracias por todo Justicia por Santiago Gracias 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 Gracias